Música Me alejo en mi pensar De nuevo en regresar Se va libre el corazón Y no entiendes la razón Y me dices Que todo lo que hiciste fue por mí ¿Qué hiciste? Ahora comprendo al fin De tanto ir y venir De toda esta situación Sin sentido, sin control No supiste Llevar las riendas de este gran amor ¡Qué triste! Dolor tras dolor Dolor tras dolor Me diste Luego me diste penas Luego me diste penas ¡Qué triste! ¡Qué triste! Dolor tras dolor Dolor tras dolor Me diste Luego me diste penas Luego me diste penas ¿Qué hiciste tú? Ahora comprendo al fin de tanto ir y venir Déjame esta situación, sin sentido, sin control No supiste, llevar las riendas de este gran amor ¿Qué tuviste? Dolor tras dolor, dolor tras dolor, me diste Luego me diste penas Luego me diste penas ¡Qué triste! Dolor tras dolor, dolor tras dolor, me diste Luego me diste penas Luego me diste penas ¿Qué hiciste?